¡Suscríbete al canal! 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 ¡Párate Lía! 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 ¡Párate Lía ¡Grapó el tío! ¡Poncela, poncela! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ayuda, me va! ¡Pucho! ¿Se va a quedar el otro duro, güey? ¡No, no, no! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Poncela, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Fega, a la exclusively! ¡Tiene, Marcelo! ¡Tiene, Marcelo, pues! ¡Ya! ¡Loria, güey! ¡Ladiega, ladiega! ¡Ladiega, ladiega! ¡Lleguenme! 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 ¡Gutil, gutil! Cなたlo, Diego, cuidado, sube Hadi! ¡Primero! ¡Gracias! ¡Susión! ¡Eeeeh! ¡Pueden fecharse! ¡Pueden fecharse! ¡Aguanta, un día, un cuñado! ¡Eeeeh! ¡Eso, tíga! ¡Fuera medio! ¡Pilote, mira! ¡Eso! 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 ¡Vale, ayuda, bueno! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Vale, Dios! ¡Thijga, Dios! ¡Vale! ¡Seño! ¡Suscríbete! ¡Sácalo! 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 ¡Sácalos! ¡Sácalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ziná! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Punch! ¡Punch! ¡Sí! ¡Mejor no le he sefocado! ¡Anda, pidle! ¡Anda, pidle! ¡A tu baño! ¡Me pido bonito! ¡Se me mangento nervioso buen! ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Vale, tío! 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 ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío!